Pues muy buenas a todos gente, que tal como estamos, estamos otra vez aquí en Castle Crushers Este, vamos a darle la parte del cuerno, esto es lo que conseguimos en la vez pasada Esto es lo que se expone, no podemos romper, bueno vamos a darle a la Tú, tú, ábrete sésamo, muy bien, ok no se abrieron, vamos a darle, oh my god estoy en un pantanillo No, que es eso, oh no, ayuda, vamos a volar en el aire, a volar en el aire, no, bueno Están muy grandes estas cosas, que rayos ¿Por qué saltan? No, 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 venga, venga, vamos a reventarles la carilla Oh, 45, oh my god Muere, 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 muere Se fue una, ¿no? Para atrás, si no, si no vi mal Au, me pegó, ay, quítese Muere, 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 muy bien Vamos pa'lante, vamos pa'lante Ay, 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 salta Ah, salta Muere, 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 muere Vamos puerquito, consigue comida para mi amiguito Opa Opa O no, ah, me pegó Muere, 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 muere Esto es muy complicado porque el agua te hace más lento, no sé si lo pueden apreciar Oh, a los tres, vamos a darle a los tres, a los dos ahora Venga, ya matamos a dos Se hace más lento y no Oh, ya Y nomás no, no puedo jugar bien Ah, oh my god, ¿qué fue eso? Oh my god Oh my god Deja de hacer esas cosas raras, bicho raro Se fue otro también, ¿no? Se me perdió uno por ahí Por el camino Vamos a saltar, ¿por qué? No quiero el agua Ah, va a ser pantano todo, ¿no? Yo creo Ah, no, ya no Yay Pero son ranas gigantes, ¿ya checaron allá atrás? Wow Ranas con dinosaurios Otra vez pantano Oh my god, muere Muere, 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 muere No, no, no Eh, hablando del tema de mi computadora Eh, ya lo estuve checando, todavía no llega, necesito pedirla, pero Pues espero que pronto ya tenerla Porque, o sea, es Ya me, ya se tardaron mucho En, bueno, yo me tardé mucho en, en pedirla Porque primero las partes que pedí No vienen donde las compro En el centro de distribución Entonces, este Tengo que ir hasta Bueno, tengo que hablar el Hoy es sábado Sí, hoy es sábado, permítanme que Veo Oye, sí, hoy es sábado y tengo que, este Que ver el El, el, el El lunes Este, oh, dineros El lunes tengo que ver el Oh, comida Eh, ese, ese envío Porque mi motherboard Eh, se supone que la iban a checar En, en donde estaba Para que me la trajeran Porque está En, en, este En Tijuana Yo soy de México y esa estaba en Tijuana Entonces, este Según, se supone que tengo que pagar el envío Pero Todavía falta que me confirmen, este Si, si la tienen o no Y mi tarjeta de video Este, tienen que checar en existencias Porque Me dijeron que nada más, este Tenían una Pero que me la iban a checar Pero pues ya mejor me voy a esperar Hasta el lunes Este, para Hablar y Oh, oh Y este Y verlo bien porque También como compro en dólares Ahí las cosas se compran en dólares Pues este Obviamente el dólar está Carísimo Está como en Diecinueve pesos el dólar ahora ¿Qué es esto? ¿Cuánto quita menos dos? Este Entonces Tengo que esperarme Y según esto El lunes baja Por las cotizaciones Que hay que hacer Entonces Eh Según esto ¿Por qué se va? El dólar va a bajar el lunes Entonces Vamos a esperarnos al lunes Para Checar lo de la Oh no Lo del Oh Me pegó Me pegó No me toques Este Pues esperar eso Y lo del La model Porque lo demás está por aquí En Pues o sea No cerca pero Puedo llegar en coche Entonces este Para Por eso no hay problema Entonces Pero lo que si es la model Y la tarjeta de video Prácticamente Lo importante ¿No? Porque El El presupuesto Lo tenía pensado Pero pues ya Si compro otra tarjeta De video más grande Eh No voy a poder No me va a dar Este El presupuesto Ah no me he dado cuenta Que se hacen pescados Bueno no me va a dar El presupuesto Entonces este No No voy a poder Comprarme nada más Entonces Tengo que ahorrar Y checar Que todo el dinero Este bien Y Que no me pase Del dinero Que pensaba Gastarme Para la computadora Entonces pues Tengo que checar eso Pero bueno Sigamos dándole aquí A estos Chiquillos A ver Si ustedes me dan comida Espero que si Para que el puerquito Me den mucha comida Dame comida No dinero No amigo Bueno si pero Que rayos Que rayos es eso No Ayuda Vamos a ver Si puedo agarrar Sud este No Que rayos Haces Ay No lanza Como un golpe Lanza el venenito Cuanta otra cosa El venenito Oh no le doy No le di nada Ole El golpe Dios Ay me envenena Además Oh que es eso Ah es la visión No 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 quiero que me congele A ver si saca comida O algo Chingas Porque Me voy a morir Yo creo que me voy a morir Ah pero tengo pociones No Espero no morir Oh que es eso Supongo que esa es la comida No O no se Estos sacan comida O algo La verdad no se Ay no 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 Ayuda 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 Deben de darme comida Esas Cochinadas Yo supongo No 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 Oh dios Vamos a matarla así Vamos así Pum Ay no le di Bueno le damos así No Me cogelo Déjame 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 Esto me ha comido Que rey Ah son para aventársela A ella Interesante Ole No Oh me pego Corre Golden Corre Ah Escóndete de su visión Hay que aventarle Esto a ella Oh No Que me suelten Vamos a ponernos No Vamos con el golpe Au Ese golpe No Déjame Vamos a tomarnos la poción Muy bien Au 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 Corre Golden Corre 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 Vamos a matar Esos seres del inframundo Au Au Corre 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 No Au Venga No le falta poco Unos golpes Oh No Corre 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 ¿Por qué saca tantas cosas? Que rayos Muere Uno más Un golpe más Ahí está Muere 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 Eso Ok Más tres Más tres Menos Ah me cago con mi mazo 50 muertos 27 de experiencia De dinero Y 390 de experiencia Amiguito Amiguitos Muy bien Muy Bien Ahí tengo las mayúsculas activadas Vamos a darle a la defensa Ya nada más me están dando De a un punto Entonces Yo creo que ya se está acabando El El este Yo creo que Si sigue más para arriba Vamos a darle Muy bien Aquí que va a haber Oh my god Guerreros Oscuros Oh Ay es de esos que pegan durísimo Y aguantan durísimo también Oh my god A ver que podemos hacer Ah No Oh my god Me está reventando Vamos a comer poción Ah Si al otro lado Retrasado Metal Ay que va Ayuda Muere 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 Ya muere Déjame De pegar Eso Es que creo que ellos No les puedes pegar Ay 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 Ayuda No les puedes pegar Con De cerca Porque te agarra Entonces Hay que saltar Para pegarle Muere 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 Te vas a morir Venga Puerquito Consigue comida Para mi amiguito Necesito morir Morir Necesito vivir Ay no 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 le doy Ahí vamos Ahí está Así Poquito Poquito ¿No? Ay no 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 Ole A ver si mato A estos primeros A estos chiquitos Muere 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 Ay Oh my god Yo creo que Me morí Oh my god Está difícil esto Vamos a darle Toma En la cara Oh ¿Por qué me quitan tanto? ¿Qué rayos? Cuidado 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 Miren Un No vieron al venado Ir como Wally Volar por los aires Va Con su Poderosísimo Excremento Excremento Ole Ahí está Se murió Ah no Ah no Vamos a tomar una poción What? What? Oh oh Ah muere Tengo que saltar Para darle Para darle a él Au No les quito nada Muere Ah Oh comida Si Ah Nada de comida Eso Venga puerquito Cúrame Oh my god No me curo nada ¿Qué es esto? Opa Más uno de fuerza No Opa Oh my god No le di No 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 Vamos Vamos a pegarle poco a poco Ole No me importa que le pegue un golpe Con que le pegue un golpe Ya es ganancia Oh Oh my god Corre 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 Golden Vamos a curarnos Porque si no Me van a reventar Quítese Quítese Oh Corre 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 No 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 Venga Oh my god ¿Con qué me estrelló? Ah No sé Con el aire Pero bueno Ah Oh my god Ya muéranse Ya déjenme vivir Ah Ah se murió Yay Au Muérete Dame comida O algo Ole Muere 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 Decapitado Eso Muy bien Au Eso no me pegaba Que falso Ay No Vámonos No Au Au ¿Saben qué? Poción Oh no Oh no Perquito Ayúdame Haz algo Consigue comida Oh my god Oh my god Ole Ole ¿Vieron ese ole Que le hice Fum fuma A esas fitas? Oh my god Me morí Oh Corre Ah No Ah muere Está súper difícil Qué rayos Y hasta los chiquitos Aguantan un buen No 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 Eso Venga ya vamos Se tiene que caer Como tres veces O algo así No Oh my god Qué falso Si con qué me agarras Pedazo de porquería A ver Yo creo que me voy a morir ¿No? Vamos Ayúdenme Comida Algo ¿No? Me voy a morir Venga Vamos a una tienda Tienda ¿Qué tienda? Vamos a la tienda Tienda Vamos a comprar Chuchuchuchuchuchuchu Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya no puedo más Vamos a darle así Venga, vamos a darle Los guerreros ¡Vaya! ¡No! Venga ¿En serio? En el aire ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Suéltame! ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¿En serio? Venga, venga, venga ¡Venga! ¡Ah, no! Perquito, cuídame Alimentame ¡Oh, oh! ¡No! 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 Venga, así Así le voy a dar A ver si lo puedo matar así ¡No! ¿Dónde están mis opciones? Ahí está Eso ¡Ah, qué falso! ¡Salta! ¡Ah, mentira! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Saltamos Le damos unos cuantos ¡Crítico! ¿En serio? ¿En serio? ¿Otra poción? ¡Au! ¡Ya, muérete! Ahí está Muy bien Aguas ¡Muéranse! ¡Oh! Eso Muy bien ¡No! ¡Ya, muéranse! ¡Dios mío! ¡Muéranse! 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 Muy bien Deja mi martillo Mi mazo ¡Oh! ¡No! ¡Déjame! Eso ¡No! ¡Déjame! Eso Bien, 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 bien Así, 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 así ¡Pum, pum, pum! Muy bien Eso Muy bien ¡Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Aaah! ¡Eso! Muy bien ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡No me toquen! ¡Aaah! ¡Por Troya! ¡Dios! ¡Venga, venga, 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 venga ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, oh! Son tantos que creo que me van a matar ¡Oh, oh! ¡Otro nivel! ¡Yay! ¡Full vida! ¡Venga! ¡Venga, vamos a pegarles a todos lados! ¡Uah! ¡Dios! ¡Uah! ¡No, no, no! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah, ayuda! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Ese tiene un machete de carnicero ¡Muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Sáquese de aquí! ¡Ah, ah, ah! ¡Quita, quita, quita! ¡Uah! ¡Muere! ¡Oh! ¡La pelota tuyo! ¡Pum! 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 ¡No, bueno! ¡Listo! ¿Puedo subir? ¡Ah, sí! ¿O me puedo meter por aquí? ¡No! ¡Vamos por arriba! ¡Tututututututututu! ¡Comida! ¡Cúrame! ¡Eso! ¡Eso, puerquito! ¡Eso! Bueno, ahí tenemos ¡Vamos a meternos que hay aquí! ¡Más comida! ¡No, por si acaso! ¡Venga! ¡Sube! ¡Oh my god! ¡Los niños de la luna! ¡Tienen mi martillo! ¡No! ¡Ah! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, comida! Necesito esa comida ¡Demasiya! ¡No! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Monedita! ¡Oh! ¡Dios! ¡Salta, salta, salta, loco! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Oh! Ese tiene un arpón, ¿no? ¿Qué es? Yo creo que sí es como un arpón ¡Muere! ¡Oh, comida! ¡No la vi! ¡Uh! Estos sí dan comida ¡Olé! ¡No, salta! ¡Quítese de aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos por las moneditas! ¡La luna se ve tan bella! ¡Tan bella! ¡Wii! Aquí nos podemos sentar A ver qué onda con la luna Vamos a matar a estos ninjas Sin cara No sé qué rayos sean, pero ¡Ah! Son como esquimales, ¿no? Más bien Sí, son esquimales Ya, ya, ya ¡Oh! ¡Muera! ¡Vámonos! ¡Vámonos de paseo! ¡Hala! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere! ¡Listo! ¡Corre! 15 rocks 1 metro Swamp 96 metros ¡Brrr! ¡Frío! Para acá ¡Oh, my God! Estamos en el hielo ¡Uh! ¡Venga, vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Van a jugar con pelotitas de nieve? ¿Me van a matar? ¿O algo? ¡Oh! ¡Quítan de 15! ¡Dejen sus poderes quietos! ¡Oh, oh! ¡Son muchos! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita! ¡Oh, my God! ¡Muere! ¡Muere! ¡Venga! ¡Fua! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Chin! ¡Au! ¿Por qué ellos no les pega ya a Missy? ¿Eh? Me pregunto yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Pica teclas a lo tonto! ¡Muere! ¿Y no les puedo pegar? ¡Qué falso! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Salta y muere! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué más hay? ¿A ver si tengo que pegarles ellos? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ahí ya! ¡Pum! ¿Qué se siente que te partan en el rostro, eh? ¡Dios! Pues no le gustó, yo creo Ahora, ¿quién le toca a ti? ¡Ven a ti, que no vas a bajar al piso nunca! Eh, pues pégale ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Hasta que se muera! ¡Mucho! ¡Waah! ¡Eso! ¡Eso murió! ¿Ya ven? Ahora él también Ahora, ¡vaya! ¡Vaya, pum! Él tampoco va a bajar al piso ¡No! ¡Bajó al piso! Ahí Es que era la técnica de cavar Para tener más fuerza, ¿sabes? ¡Uh! Venga, puerquito, ¡vamos! ¡Oh, shit! ¡Waah! ¡Muere, muere, muere! ¡Waah! ¿Esa queda? ¿Qué es esto? Un arpón Vamos a verlo ¡Ah, déjenme! Quiero ver el arpón Más cinco, más... ¿Cuánto es el mío? Ahorita lo veo Bueno, ahorita vamos a... Allá a la casita Para ver qué onda, ¿no? ¡No me estés pegando tú, asqueroso feo! ¡Muérete! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Oh, comida y fruta! ¡Uh, ya! Un mensajito por ahí ¡Muérete! ¡Calla! ¡Oh, oh! ¡Calla! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Eso, muere Falta otro ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Faltas tú ¡Ah! O sea, vamos a encerrar ahí ¡Oh, oh! ¡No! ¡Quítese! ¡Pum! Murió Sí, eso Murió Por la patria Tú vas a morir también Mensajitos por ahí ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Muere! ¡Dios! ¡Ah! Creo que ya fue mucho, ¿no? Sí Fue demasiado para su... Poca resistencia anti-me Anti-golden Si quieres y así ¡Muere! ¡Ah! ¡Venga, muere! ¡Ah! Me dio que me suena mi pancita Estoy gordito ¡Pff! Sí, cómo no ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Cada vez más de estos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Me cara! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Venga, vamos a darles ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Su poder es sacar bolitas de nieve? ¿En serio? ¡Ah, no! Creo que es otro ¡Oh, bueno, no sé! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Murieron! ¿Tienen qué? A ver si puedo bajar estos de aquí Rápido para no tenerlos que estar matando uno a uno al rato Miren, ya estoy matando ahí uno ¡Oh, comidita! ¡Déjenme a todo este también! Bueno, comida por ver ¡Venga! ¡Listo! ¡Olé! Ahora sí ¡Vengan todos a mí! ¡Que yo contra todos! ¡Uno versus five! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Mueran! ¡Wow! ¡Holy! ¡No, muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh, my God! ¡No me toquen! ¡Wow! ¡Au! ¡Ya muéranse! Perdón, amiguitos No sé por qué me dio un ataque de estos ahí bien denso ¡Suéltenme! ¡Oh! ¡Dios! Yo creo que me falta agua Y por eso me está ardiendo la garganta yo creo ¡Otro feo! ¡Yay! Venga, no me toques No te atrevas No tienes derecho ¡Nadie! ¡Pum! ¡Eso! Venga, vamos a la siguiente pantalla Muere, 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 muere Quítense Quítense los dos Vamos a acribillarlos aquí Vamos a poner el arquito Muere Quítense de aquí Venga, 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 mueran Ahí está, se murieron Muy bien, monedita, monedita Todo suma Ay, casitas, ábranme, tengo frío Me robo sus dulces que ya llegó la navidad Soy santa atroz Dios Ah, me da comezón No, 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 no No, 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 no Muere, muere, muere Muere Ole Ole Venga, vamos a matar a este Ay ¿Cómo hizo eso? No lo sé Mueran, 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 mueran todos los feos Ay, mi cara No me toquen Ah, porque ellos no les pegan y a mí sí Qué chafa Qué chafa Qué chafa Qué chafa, qué chafa Qué chafa, qué chafa, qué chafa Ay, mi cara Pum, 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 pum Pum Oh, quítese de aquí Oh, oh my god, me dio en la cara Quítese, ándale, por pegarme Eso le pasa a la gente que se mete conmigo Oh, ¿qué es esto? ¡Qué bonito! Cosito lindo Oh my god, cuidado A ver a quién me lleva de corbata Pum, 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 pum Oh, nivel 27, yeah Ya casi llegamos a 30, amiguitos ¿Para qué? No sé Pero siempre es bueno llegar a 30 Ya casi ¡Vamos, muéranse! ¡Dios! Muere, 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 muere ¡Vale! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Venga, 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 venga ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eso! ¡Eso chingue! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Vamos para acá arriba o para acá abajo? ¿Aca abajo qué hay? A ver si hay secretos ¿Ah, sí? ¡Ahí! Venga, vamos a ver de qué es El cuerno Aquí te pide el cuerno Aquí adentro, ¿no? ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Nos resbalamos! ¡No! ¡No, la princesa! ¡No! ¡Ay, qué es esto! ¡No, no, no, no! Dame esto ¿Cuánto quita esto? Más y cuatro Menos dos Más cuatro agilidad Ahorita checamos todas esas armas No os preocupéis ¡Venga, ábreme! ¡Ah! ¡Abre, sésamo! Vámonos Criatura rara No sé qué rayos es De plano sí no sé qué es esto Flechas Escudo Salta Y escucha Ok Oh, oh Oh, oh Ah, ok Ok, 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 ok Ok, saltas ¡Ah! Ya, ya, ya Ya lo voy agarrando Flechas Cosa Flechas Viene esa cosa Viene esa cosa Viene esa cosa Flechas Oh, my God Ahora sí ¡Bum! Eso No estuvo tan difícil Pero sí me quitaron Bastante vida ¡Ah! Muéranse Al fin que esto es de un camino Nada más ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡Ah! Muéren, 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 muéren ¡Cáiganse! Al vacío Venga, ya se murieron Tocas tú ¡Pum, pum, 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 pum Pelear con él! ¡Muéren, muéren, 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 muéren! ¡Olé! Ok, ok, vamos bien Se burla de mí Tengo que salir allá Saca eso Vamos, 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 vamos Ahora se va a burlar por aquí conmigo Muere, 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 muere Aquí va a sacar esas cosas Le pegamos unos cuantos golpesotes Aquí sale y se burla ¿Qué onda con ese? Está bien bonito Es como un... ¡Oh, oh! ¡Olé! ¡Qué rayos! ¡Ríete! ¡Muere! Ahora va a ser... Ese Una, dos ¡Saltamos! ¡No, saltamos! Dije ¡Uh! ¡Su carita! Muere, 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 muere ¡Oh, my God! Corre, cuidado, cuidado Cuidado Que van a salir abajo de mí Bueno, arriba más bien Y van a caer donde yo esté ¡Salta! ¡Pégale! Eso Muy bien Muy bien Venga Vamos a... ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! Resbala, resbala ¡Fu, fu, 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 fu! Tres, dos, uno ¡Salta! Muy bien Pégale Eso Ya casi se muere ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora se ríe de mí Ahora Va a ser eso ¡Ay! ¡Muere! ¿Por qué no le pongo cuando estoy atrás Pero sí cuando estoy adelante? No me hace tan ilógico ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, my God! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Venga! ¡Au, mi cara! ¡Au, mi cara! Se ríe de mí Ahora va a sacar allá el de ese ¿Vale? Ahora le pegamos ¿En serio? No le pego ¡Venga! ¡Más bien, es tardado! ¡Ay, no! ¡Ayuda! Se ríe de mí Venga, ya sabemos más o menos, ¿no? Va a ser el potente Tres, dos, uno ¡Saltamos! ¡Oh, me pegó! Ese sí me pegó Creo que más bien me pegó el de arriba Las cosas que caen Y no él Pero bueno Venga, le pegué dos veces ahí Ahí pierdo mucho tiempo ¡Oh, my God! ¿En serio sigue cayendo? ¡Oh, my God! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, my God! ¿En serio? ¿No voy a dejar de caer? Ahora vuelvo a salir Muy bien Ya casi se mueren, amiguitos ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Corre, corre, corre! ¡Tanto Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No le di! ¿Dónde vas a estar? ¡Ah! ¡No le doy! ¡Ah! Eso, me pegué unas cuantas veces Por lo menos ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No le di! ¡Vamos para allá! ¡Le pegué dos, tres veces! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le di ni una! ¡Ay! ¡Tampoco me ha dado una! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ya casi se mueren! ¡Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi! ¡Dos veces! ¡Muy bien! ¡Ya falta menos, amiguitos! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Una! Bueno, una vez No importa ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Eso! Como cuatro veces No sé cuantas le pegué ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh, my God! ¡Le falta como otro! ¡Ahorita le pego! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oh, my God! ¡No se murió! ¡Oh! ¿Dónde vas a estar? ¡Otro! ¡Otro! ¡Oh, my God! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, pégale, pégale! ¡Eso! ¡Eso, ya! ¡Uf! ¡Uf! ¡Su cara! ¡Muere! ¡Oh, yeah! ¡Cofre! ¡Uh! ¡Corran, amigos! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran! ¡Hay que atrapar todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dinero! ¡Woohoo! ¡Dinero! ¡No, no desaparece el dinero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Oh, oh! ¡Y ya sabe! ¡Otra princesa con la que nos besamos! ¡Ah! 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 255 muertos, 292 de oro ¡Y 1115 de experiencia! ¡Excelente! ¡Va a venir la animación o algo! ¡Nueva arena desbloqueada! ¡Yeah! ¡Oh! ¡No vamos a subirnos más defensa! ¡Siento que me falta! ¡Dos puntos! ¡Volver! ¡Pero! 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 Vamos para allá Creo que este es el último Y vamos a... ¿Cuánto falta? ¿Cuánto llevamos más bien? ¿Cuánto llevamos? 40 minutos Bueno Yo llevo 40 minutos A lo mejor lo corto Porque hubo una parte En donde me morí Demasiadas veces Entonces eso lo voy a cortar Nada más van a ver Unas cuantas veces Cuando me muera 4 o 5 Bueno Más 4 Más 2 Menos 2 Vamos a comprarla Bueno, al rato Más 5 Menos 2 Más 2 Más 5 ¡Oh! Perrito Paso te ayuda A encontrar Tesorros Enterrados ¿No? ¿Aquí? A ver Espérame Ahí voy Ahí voy A ver Oh My God ¿Qué es eso? Menos 2 Más 5 ¿Y qué es eso? Ah ¿Quién sabe? Vamos a comprar Las armas ¿No? ¿No puedo? No puedo Me quedé pobre Bueno, vamos a ver A los niñitos Ah, me pica mi Vamos a pulsar H Para llegar acá Vamos a ver ¿Qué hacía el otro? Este es para los tesoros ¿No? Tesoros enterrados Puerquito Vampirito De ese De ese ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y este ¿Qué da este? El changuito Y todavía no puedo abrir esto Quiero abrir esto Vamos a ver ¿Qué nos da esta cosa rara? Ah, perrito Ese tan bello Yeti resiste la congelación Ah Por eso me lo dieron Por eso aguanté Yo creo tanto Venga No, ¿Dónde está mi puerquito? ¿Dónde está mi puerquito? Quiero mi puerquito Ah, aquí está mi puerquito Venga Y vamos a hablar con el herrero Venga Pinky, pinky, pinky Martillas mucho Pero no me das nada Lo cero Esto nomás dispara Ah Más uno Más cinco Más cinco Menos dos ¿Cuánto da el mío? Más dos Más uno Menos tres Más tres Más tres Menos uno Menos dos Más cinco Y no sé qué rayos Sea eso Más cinco Más dos A ver ¿El mío cuánto da? Más cinco Más cinco Menos tres Ok Más cinco No Más cinco Más cinco Menos dos Menos tres Y ya, ¿no? Sí Pues No No hay cosa No veo cosa que esté mejor que mi mazo Porque da mucha resistencia Mucha fuerza Y la agilidad casi no la ocupo yo Entonces hasta ahorita vamos bien con eso Creo que vamos a acabar todo el juego ya con esta al fin Creo ¿A ver esta queda? Más tres Más tres No Magia eso Esto queda Más dos Y electricidad Oh Este aquí es un palito Vamos La pistolita Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Puerquito Y Pues bueno Ya me voy Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden Seguirme en Twitter En Yo soy MZTagosdelcero Y nos vemos Hasta la próxima Chao Se han robado Se han robado el cristal del rey ¿No? Así es Pues dice Vean por ellos Ya están todos descuartizados Se han presentado 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 Los aldeanos Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias!